Cuando te invoco me respondes Seguro estoy pues vivo entre tus brazos Cuando te invoco me respondes Seguro estoy pues vivo entre tus brazos Pues tu Señor me haces vivir Y quien podrá separarme de tu amor Ni la muerte, ni la vida, ni el dolor Y quien podrá separarme de tu amor Ni la muerte, ni la vida, ni el dolor Mi refugio y mi paloarte Mi esperanza fiel, mi seguridad Tu brazo fuerte me sostiene Yo no temeré Tu a mi lado estás Queridos hermanos Los saludo en el nombre del Señor Que nos reúne en esta tarde de domingo Para encontrar en Él esa fuente de misericordia De tranquilidad, de paz Para sosegar nuestro espíritu Él siempre está esperando por nosotros A las siete, a las nueve, a las doce, a las tres Y aquí estamos nosotros Cumpliendo esta cita de amor con el Señor Para encontrarnos en un rato de oración Como familia dispersa en la geografía del mundo Pero unida en el espíritu En el amor, en la oración Queridos hermanos Hoy, el día del Señor Yo les invito para que le presentemos a Él Al que todo lo puede No solamente la acción de gracias Por los bienes recibidos Por las bendiciones Sino también Nuestra petición Por las necesidades Las angustias Encomendarnos a Él Para que nos ayude A caminar en gracia A reconocer nuestra flaqueza A refugiarnos en Él A buscarlo Como Padre misericordioso que es Allí donde tú estés En cualquier parte de nuestro continente O del mundo Dispón tu corazón Para este encuentro de amor con el Señor Yo sé que estabas haciendo otras cosas Que quizá estabas deprisa Con afanes Para terminar los deberes Y poder estar en este momento Con el corazón dispuesto Con los sentidos Concentrados En ese encuentro con el Señor Yo te felicito Y te agradezco Y te agradezco Esa disposición Te agradezco Esa compañía Y te invito Para que Oremos Con persistencia Como la mujer Del Evangelio de hoy Que insistió En su oración Para encontrar finalmente Bendición Alivio Y sanación Una coronilla Hace un mes Otra hace 15 días La de ayer La de hoy Y todas las que nos faltan Seguir insistiendo Seguir persistiendo Seguir confiando Seguir teniendo este diálogo Íntimo y bonito Con el Señor Para encontrar Aquello Que desea nuestro corazón Y que Dios Concederá Si es De bien Para nuestra alma Y nos ayuda En el camino De la salvación En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Queridos hermanos, después de haber unido nuestra voz, nuestro corazón, nuestras intenciones en este encuentro con el Señor, vamos a seguir viviendo este domingo en el amor de Dios. les agradecemos su presencia y les contamos que para nuevos proyectos en nuestro canal, para llegar a más personas con otros contenidos, estamos adelantando la rifa de mil dólares, a 50 mil pesos la boleta, pesos colombianos con dos oportunidades, a través del WhatsApp que ustedes conocen, pueden vincularse a esta campaña. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz y Santo Domingo, pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, si tú eres el rey. Teo. Ya. Teo. Teo. Gracias.